Lo que tú sientes es la obsesión, es la ilusión, es tu pensamiento, las cosas hermosas, las circunstancias de corazón. Mi amor, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Pues ya no tengo amigos, por solo dar de ti, lo que quiero es hablarte, para intentar besarte, quizás tú no se sientas por aquí, y quizás pienses que soy tonto, frío y también loco, pero es que en el amor soy muy original, me enamoro como otros, conquistarme ahora, tu amor es mi talento, te voy a hablar, disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lobo de detalles, escucha mi versión, buracrame, chocolate, júntate y debo darte, llévate a otro mundo en tu mente, corazón, ven, vive una aventura, hagamos de locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!